¿Qué es el gobierno de la ciudad? Ha llegado con muchos retos, que ha llegado en un momento en el que el país lo dejan destrozado, pero a pesar de eso se están haciendo grandes cosas. Todo lo que nos está pasando y que quieren que en unos meses se le haga lo que los otros no hicieron en años. Está trabajando bien, pero lo que no nos gusta de aquí de Guilotepec es que todos los policías estatales son muy corruptos. Ya se empieza a notar el cambio, creo que ya está atacando la corrupción, que es lo que tanto tiene, y la verdad que sí, ahorita lo que se quejan es la medicina, pero los que se quejan son los directores de las hospitales. ¿Qué opinión le puedo dar? Yo también trabajé en Morena hace seis años y la verdad tengo mucha desilusión. Híjole, mejor ni hablamos. Así le dejamos, de ese tamaño, no quiero meterme en broncas. No, yo no quedo todavía convencida con ese trabajo. Les hace falta cambiar, incluirnos en los cambios que se están haciendo para que se hagan notar ellos. Híjole, pues sí, sigue siendo un gobierno corrupto, creo yo, por el partido que trae. No se ha visto nada, esperemos que ya tiene ya para que él estira trabajando en su gobierno, ya tiene ya para los dos años y no se ve nada. Pues ese como que estaba desaparecido, apenas ahorita como que quiere resurgir, pero yo creo para hacerle sombra al peje, me imagino. También es muy bien, está dando muchos apoyos y eso, y nos parece muy bien. Por aquí lo conocemos muy poco, pero pues bueno, sabemos que se iba a integrar, que estaba por integrarse, por coordinarse con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y nosotros creemos y queremos que así sea, porque es lo que le conviene al país. Está trabajando pocos de los PRIistas que están trabajando bien, hasta ahorita está trabajando bien. Veo que está mucho en comunicación con nuestro presidente y eso es lo que se necesita, es lo que se necesita, aunque sea de otro color, pero que sea para bien del país. Y veo que está trabajando muy bien para su estado, hasta ahorita, ojalá y así siga. Yo creo que Alfredo del Mazo tiene todas las inercias que tiene el PRI, es decir, se quedó por una parte sin raíz, porque ya no tiene el apoyo del gobierno federal. La visión neoliberal pues está en crisis. Yo creo que Alfredo del Mazo lo que va a hacer es de alguna manera mantenerse sobreviviendo, pero no podemos esperar grandes cosas de ese gobierno.